¿Por qué caminar si podemos bailar? ¡Bienvenidos a esta mini clase de una frase de cuatro ochos! Aprendamos los dos primeros ochos. Vamos a hacer tic-tocs así. Y en nuestros dos últimos ochos vamos a hacer tic-tocs y un break así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y nuestro break 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¡Bailemos juntos! 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8. ¡Gracias!